Buen día, buenos días, del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de su respuesta quedaban. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que le dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor Celebramos hoy la fiesta o memoria del Inmaculado Corazón de María. El corazón de una madre. El corazón de la Virgen María, la madre del Hijo de Dios. Este Hijo de Dios que se hace hombre y convive con nosotros los hombres. Su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿Cómo no iba a estar angustiado el corazón de una madre? De unos padres que han perdido a su hijo querido. El corazón de una madre. Y como no, yo me acuerdo también del corazón de tantas madres angustiadas por sus hijos. También de la mía en Goria Este. María conservaba todo esto en su corazón. María que desde el pie de la cruz su hijo nos la dio como madre. Ella también conservaba en su corazón a la humanidad entera a todos los discípulos de su hijo. También como no, angustiada por la salvación de todos y cada uno de ellos. que andamos a veces también perdidos y no siempre perdidos se nos encuentra en las cosas de nuestro Padre Dios. El corazón de una madre angustiada que ella ciertamente nos encuentre y nos encuentre para llevarnos a esta familia de los hijos de Dios que nos escuchamos que dialogamos que nos esforzamos en construir un mundo mejor al estilo de su hijo amando estando en las cosas de Dios que es la salvación de los hombres. Que tengan un buen día y el Señor los bendiga.